¿Qué onda chicos? Feliz día lunes 10 de julio. Bienvenidos a otro vlog. Espero me acompañen. Ya fui a comprar, como podrán ver, compré bistecitos porque voy a hacer bistecitos a la mexicana, tomate, chile, ajo y un repollo. Así que acompáñenme a esta nueva receta que voy a hacer, que son unos bistecitos a la mexicana, pero primero me voy a hacer mucho comer porque no he tomado nada. Aquí ya lo que tomo mi chocomil. Voy a platicar un ratito. Ya el sábado es el cumpleaños de mi sobrino. Como ustedes saben, vieron el vlog donde fuimos a comprar los dulces. Y otras cosas. Y pues ya el sábado es la fiestecita. Y pues ahí les voy a estar grabando el proceso desde el viernes. No sé qué vamos a hacer. Y el sábado todo el proceso de la fiesta de esta bolita de carne que es mi sobrino. Y pues sí, espero vean todos los videos y los compartan. Y si son muy bien, pues únanse a la página. Y aquí chicos me puse a picar todos los bistecitos porque a mi papá no le gustan que queden los bistecitos enteros. Así que traté de hacerlo lo más picadito que pude. Porque dice que así los mastica más rápido y pues es más fácil para él comerlos. Vamos a poner a desangrar toda la carne aquí en mi parrilla. Ya que saqué toda esa sangre se va a enjuagar y la vamos a cocer ya que se termine de ablandar con agua ya limpia. Bueno, esto es lo que voy a ocupar chicos para los bistecitos. 4 tomates, ajos, un 5, cebolla, 3 chiles jalapeños, cilantro y pimienta molida, sal obviamente. Y ahorita el bistec ya se está cociendo así que voy a pasar a rebanar todo esto para tenerlo ya listo. Cuando esté súper blandito pues ya para sofreírlo todo. Ya se ablandó el bistec chicos, ahora que voy a pasar a quitarle el agua y lo voy a sofreír con el ajo. Lo piqué así muy picadito porque a mi papá no le gusta tan entero los pedazos del bistec. Así que vamos a pasar a drenarle lo que es el agua. Voy a echar aceite. Y ya le eché el ajo también para que se sofreír con el ajo. Y hay que esperar que se toren. Y ya este doradito lo voy a echar lo que es el tomate. Y ya lo mismo voy a hacer la cebolla, el chile, el cilantro. Voy a echar sal para que le empiece a coltar todo el sabor. Ya le eché el tomate. Ahora que voy a esperar que se toque su pudo y se ablande para ponerle los demás ingredientes. Le voy a poner la cebolla y el chile. Para que se vayan cociendo y ablandando porque el tomate ya se ablandó. Y al último le voy a poner lo que es el cilantro y voy a corroborar si está bueno o exacto. Lo voy a tapar para que empiece a soltar el vaporcito y se empiezan a cocer lo que son los chiles y la cebollita. Y ya le eché el cilantro. Así que ya casi está. Ya quedó listo los bistecitos a la mexicana. Así es como yo los preparo. Ya lo pueden acompañar con arroz o con frijolitos. Depende de cómo les guste. Así que espero les haya gustado esta receta. Y nos vemos en un próximo videito. Bye.